¿Ves? ¿Los cofres éxicos? ¡Odo! ¡Vamos a prisón, gente! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien, gracias. Hoy estoy con Carrasco, sin como habéis podido observar. Estoy aquí con el móvil Android. Y vosotros no estáis oyendo el sonido del juego. Yo sí, no sé. Luego preguntaré a ver cómo graba la gente en Android. Porque no se está oyendo el sonido del juego. No lo está capturando la... La capturadora, porque yo lo estoy reflejando en la pantalla. Fijaos en el ratón, que se verá por aquí. No se está... ¡Ah, genial! No captura el ratón. No hay problema. Vale, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a abrir el cofresaco de coronas del clan con nivel 6. O sea, Carrasco y Lid en nivel 6. Por cierto, vamos a pedir... Ah, voy a enseñar mi baraja antes de abrirlo. Un momento, estoy en nivel 6 y estoy usando esta baraja. Hola, espera ya. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pedir Valkirias. ¿Y tal? Yo llevo esto porque así oigo el sonido del juego. Por cierto, bajar un poquito, bajar un poquito, que me estoy quedando sordo. Y ahora voy a pedir Valkirias. Y a nivel 6, pues tener las Valkirias a nivel 6 y la Mosquetera también a nivel 6, pues es bastante, bastante interesante. Y ahora, ya, sin más dilación, vamos a abrir el cofre del clan. Le saldrá una legendaria, Carrasco y Lid. Hola, Vicente Pérez. ¿Qué tal? Esta gente, de luego, no sabe que estoy grabando. Vamos a ver esos 3.150 de oro que le vienen de perlas. Bola de fuego. Chocillas. Bien, mi primer príncipe, veis lo que yo os comentaba de Carrasco Sin. Dios, 16 torres infernales. Venga, los... Venga, no los uso, pero... Puede ser que los use en su momento. Venga, ahora tienen que venir 400. Dos pecas, bien. Tampoco los uso, para donarlos el domingo. 26 magazos. Me vas a dar... No me vas a dar ya... Las Mosqueteras o la Valkiria, ¿no? Que es lo que uso. No lo metes y saldrá legendaria. ¡Dios! 352 emirretes. Yo quería mi legendaria, porque yo he visto a gente que le ha salido legendaria. Por cierto, saludos a Seski, que es su overlay. Este overlay es suyo. Lo de abajo ya no uso waz, pero es que, claro, como hoy me he tenido que grabar en Android, porque esta gente se ha sacado el cofre de coronas antes y con antes, pues he tenido que grabar en Android. A ver, subo... No, me he quedado 88. No, 84, 5 ahora. Carrasco Sin, yo no lo quería subir de nivel. Es decir, yo lo quería dejar a nivel 6 sin donar ni nada para allá. Ahora ya he vuelto a donar porque quiero que Carrasco Sin participe en los torneos y en los desafíos. Y esas cosas, claro. Y ahora, por ejemplo, el desafío del mago eléctrico me parece que no me da tiempo a llegar porque empieza... Yo no lo estoy viendo, pero empieza en un día y poco, dos días y poco, y Carrasco Sin tiene nivel 7. Ahora está a punto de subir a nivel 7. O sea, que es un problema. Bueno, ya hemos abierto el cofre de coronas y os voy a enseñar cómo intento yo ganar con nivel 6 en arena cubito de esta, arena 8. Que es complicado porque no hace nada más que salir niveles 8, niveles 9 y hasta algún nivel 10. Bueno, este nivel 8, vamos a ver Fede que me permita ganarle. Yo lo que hago es empezar así, en plan defensivo, porque sus tropas siempre, siempre, siempre me van a hundir en la miseria. De primeras. Entonces hay que intentar que él gaste sus tropas en ataque y aún conseguir que las mías se incorporen luego al ataque. Por ejemplo, ahí tenemos un ataque en medio en condiciones. Ahora yo, si estuviese en el último y uno te tiraría el veneno tal, fijaos, la mosquetera ya le está dando la torre. Ahora yo lo que tengo que hacer es guardar recursos para realizarle la defensa. Pero fijaos, la torre, que con un poco de suerte cae ese boss. Vale, vamos a poner otra lápida porque él tiene caballero. Ese boss se lo está parando de lujo. A ver, los esqueletillos. Ahora vas a ir más para abajo también. Vale, genial. Hasta luego el este. No te vas a poner a rango de la torre. Ahora. Y ahora va a salir otro esqueleto. Va a salir otro esqueleto y le voy a dar... ¡Ah! Maldita sea la edad. Vale, no tenemos eso, así que no tenemos lápida. Vamos a tirar la valquiria. Él tirará corriendo, supongo, el caballero. Vamos a tirar corriendo. Pues nada. Ah, ya te va otro minero. Creo que le tiro la torre. ¿Este hombre que está AFK o qué? ¡Tropelazo! ¡Sí! Vamos con la tumba para ese caballero. Y... No me gusta mucho. Vamos a poner esto aquí. Se ha cargado contra un esqueleto. Genial. Oye, ¿de dónde está pegando ese caballero? Pero bueno. Vale, y ahora pues empezamos por el otro lado. Ahora no creo que ataque. No llores, hombre. No llores. Esto me viene bien para el montapuerco, así que... No voy a poder rotarlo. Un minuto. Un minuto. Bien. Ah, mierda, mierda. Adiós, mi madre. Me acaba de hundir en la miseria. Me acaba de hundir en la miseria. Ese cementerio me puede hacer mucho, mucho daño. Mucho, mucho daño. El cementerio no me lo esperaba, compañero. Pero para nada. Como decía el de José Bota. Para nada. Para nada. Algo así, básicamente. La Valkyria para el cementerio. Obviamente. O sea, no hay vuelta atrás. Esto demás... ¡Ay, no me la pates! Ya está, ya está. Le hemos ganado, le hemos ganado. Pues yo me guardo todo el rato la Valkyria para el cementerio. Ya está. O sea, defensivo total. Con esta... Nivel 6, contra nivel 8 y gente nivel 9 o más. No puede ser... No puede ser agresivo. Porque te hunden el ataque con cualquier defensa y te rematan. Y vosotros estaréis pensando... Carrasco, nada. Es IBSI, pero tienes una vegetalía. Ahora es relativamente sencillo conseguirlas. ¿Yo qué le hago? Carrasco, sí tiene un buen padrino que le da gemas y compra cofres. Compra cofres. Tomatín. Me he enviado una Valkyria. Gracias, Tomatín. Le da gemas y compra estas ofertas. Estas ofertas. Que, por cierto, vamos a comprar... Ahora volveré... Al final del vídeo volveré a la cuenta grande para comprar el cofre épico. No sé si lo he propuesto en la miniatura o en el título. Pero sí. Hay que comprarlo porque me ha salido y lo he reservado a esta tarde para comprarlo para poder abrirlo con todos vosotros. Así que vamos a abrir... Vamos a abrir. Ahora voy a jugar otro par de veces con Carrasco, y a ver si consigo meterlo en 2.400 que mi récord está más alto porque al principio yo esta cuenta... Bueno, voy a seguir jugando. Ya os sigo explicando. Esta cuenta la empecé hace ya tiempo y la dejé. Y antes subí mucho más porque la gente tenía menos nivel. O sea, la gente ahora se ha dopado más. Hay más... Hay más... No sé qué tirar. A ver... Uf, mata. A ver, creo que voy a empezar a defenderle con la Valkyria y si es necesario el minero. Mata. Mata. Maldita sea... Maldita sea... Maldita sea... Tenemos un problema muy grande porque la hemos cagado al principio y los Mega Esbirros a nivel 6 son muy problemáticos. Si tú tienes nivel 6 para defender, obviamente. Y ese caballero a nivel 9 también va a ser muy problemático. Bueno, ahora... Esa mosquetera la vamos a dejar que se vaya hacia la muerte y vamos a defendernos del Montapurco que ya lo tiene otra vez, sí. Con la lápiga. Vamos a esperar a que lo ponga. Maldita sea. Pero que no... No he seleccionado la carta, en serio. Vamos a congelarlo. Un mazazo, dos mazazos la rompe y los esqueletos lo matan. Genial. Ahora tiramos el minero y el... La mierda de esa. Vale, se van a enganchar a los esqueletos. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Maravilloso. Maravilloso. Se han enganchado a los esqueletos. Gracias, Montapurco. Eres un gran aliado. Where are you going? Maldito. Tienes que ir al otro lado. Vale, vale. Mata a ese y mata al otro. Bien, bien. Le da de vicio. De vicio. Le ha dado de lujo. La voy a dejar porque me viene mejor que me ataque. Yo le frustro el ataque y luego todo se incorpora. Oh, Dios. Madre mía. ¿En serio? Genial. Maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es para tus botapuercos. Esto es para tu maldita princesita. Y esto, un mazazo que pega. Lo voy a congelar. Ah, no. Genial, genial. Ah, no. Digo, lo voy a congelar demasiado pronto. Vamos allá. Oh, oh, oh. Vale, genial. Genial, genial. Me lo cargo. Me lo cargo. Muere, muere, muere. No me fastidies. No, mata, 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 mata. No, al caballo. Va, en serio. Venga, va. Yo encima no me la cargo. Vamos, hombre. Por favor. Por favor. En serio. En serio. ¿Me estás hablando en serio? No, pues él. Lo tenía ganado desde el principio. Bueno, a lo mejor no tan al inicio. Pero bueno. Lo tenía ganado. A ver, los esqueletos se van a colar. Genial. Genial. Dos, cinco, seis. He escuchado al montapuerco. Sí. Y veneno, veneno. Montapuerco muere. Sí, genial. Y veneno que va cayendo. Un balazo. Uy. Vale, 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 vale. Es que hay de tunquis. Está clarísimo. Y ahora por aquí. Este para distraer al montapuerco. Esto para el caballero. Y el hielo para el montapuerco también. No me la rompas. ¿Qué me hace falta? Que son colegas. Maldito. No, ahora la hemos cagado. La hemos cagado. La hemos cagado. Por lo menos que no me gane. Por lo menos que no me gane. Vemos. Hostia, tú. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No lo quemes, hombre. La lápida. Este un segundo. Sí, sí. Lo protejo bien. Lo protejo bien. Eso para la... Hostia, estamos este... Oh, oh. Oh, 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 oh. Al caballero. Oh, oh. Oh, oh. Bien, 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 bien. Aguantamos, aguantamos ahí. Como unos jabatos. Quita, mata a la princesa que aún me mata a la torre. Venga, otro. No juzas. Hijo de... O sea, es nivel 9 y dice gracias. Esta gente... Pues eso, este es el par nuestro de cada día jugando con un nivel 6 en arena 8. Y ahorita te dicen gracias. Tiene la poca vergüenza de ser nivel 9. Fijaos las cartas que tenía. No tenía tan buenas cartas. Más o menos parecidas a las vías. Tenía ahí una torre a nivel 7. Pero... Estaba a punto de ganar el abril. Bueno, vas a echar la última. Y ahora abrimos el cofre épico con la cuenta grande. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este tío? Warren. Otro nivel 9. Venga, fiesta. Nivel 9. Vamos a ver. Lo que peor se me da con esta cuenta, con este mazo en concreto, son los gigantes nobles. Porque suelo abrir así... Suelo abrir así. O sea, tiene una pretina nivel 2. Ojo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Morid insensatas. Vale, no van a hacer mucho. Flechazo. Flechazo y flechazo. Una me llega un balazo. Seca. Vamos a empezar desde atrás. A veces la lápida viene muy bien. Adiós. ¿Ves? Esto es lo que yo he comentado. Os voy. Ahora encima con... Bueno, se está bien. ¿Ve? Por lo menos me quito de encima los de la mosquetera. Vamos. Vamos. Vamos a reale. No está mal. No está mal. Vale. Ahora hay que guardar la... Digo, hay que guardar la tumba para el este. Es lo que yo quería comentaros. Pero a lo mejor yo quería guardar la mosquetera. Porque es de las que más daño me hace. Y va a pegar un tiro. ¿Qué le ha visto? Le ha visto con toda la intención. Vale. Lo que tengo ahora que hacer es tirar la Valkiria. Ahora me va a tirar el Gigante Noble. Y yo le tiraré... Me va a tirar la Priscila. Tenemos que teras para lo que yo le tiro el Venenillo. Y ya de paso me cargo su torre. ¡Torre de agujete! Bien. Bien, bien. Y aún encima siguen. Permanecen dentro del Valeno. Esa muere el pilvete. Ah, digo, una se queda viva, ¿no? A ver, ¿por dónde viene tu Gigante Noble? Va a venir por la izquierda, seguro. Estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Volver a la Valkiria. Ahí está. ¡Guau! ¿Qué achuchón le han dado... ¿Qué achuchón les ha dado la Valkiria a sus amiguetes? Vale. Ahora viene... Este por aquí. Este por aquí. Un veneno. Necesito más para el veneno. Bien, bien. Está dando ese mago maravillosamente. Muy... Todas... Vale, vale. No gaste más el Ixir que viene el Gigante Noble. Que viene nuestro... Genial. Buena princesa. Buena princesa. Sí, señor. Esto es lo que os podéis encontrar muy a menudo contra estos jugadores. Hacen unos movimientos un poquito extraños. Ahí estamos. Pero esto por aquí. Esto por aquí. Y de paso unos esgeletillos que te van a hacer un poco la vida imposible. Y rotamos otra vez el espíritu del Ixir y le ganamos al nivel 9. Ahora, si fuésemos tóxicos como el anterior le diríamos. Gracias. Gracias. Suele pasar que lloran cuando eres nivel 6 y le ganas a los nivel 9. Pero bueno, ya habéis visto que los mazos es lo que yo me dedico. Ahora os enseño las cartas. Yo solo me dedico a subir un mazo. Como mucho, dos, tres cartas más para combinar. Pero fijaos que una de mis raras está a nivel 6. Todas sus raras están a nivel 6. Salvo una. Bueno, una a nivel 6 y otra a nivel 7. Pero ojo, épicas a nivel 4. No están nada más. Normales al 9. Mis normales están al 7. O sea que todavía le queda carajos. Pero fijaos en esto. Todas están sin subir. El P.E.K.A. que lo utilicé al principio. Luego creo que la bruja también está subida un poquillo. Fijaos a nivel 3 que también la uso. Pero el resto de cosas pone nuevo porque no las he usado en ningún momento. El montapuercos que tal vez lo subí. Así que es eso. Yo tengo subidas las 10-11 cartas y voy rotando el mazo en consecuencia. Me salió el minero y creo que cambié montapuercos por minero. Pero más o menos este mazo con montapuercos también sale bien. Así que bueno, mi cofre de correras tampoco es que haya sido una maravilla. Pero no me ha salido nada de lo que uso. Así que nada, supongo que para donar y para ir consiguiendo oro que me viene de lujo. Luego lo que suelo hacer también es comprar en la tienda alguna cosilla. Así que me haga falta, por ejemplo, alquilias que las suelo usar y viene bien. Pero claro, al estar en Arena 8 pues no consigue estar todo. Pero bueno, seguiré trayendo más vídeos de Carrasco Siis. Si lo veo, veo el apoyo, los comentarios. Carrasco Siis, Juana de Carrasco Siis, tatatatatata. Así que nada, gente. Voy a cambiar ahora mismo al iPad para mostraros cómo abro el cofre épico con la cuenta gratis. Cada cien y veinte cartazas. Así que ahora volvemos. Y esto de aquí me han aparecido auriculares. ¡Qué maravilla! Bueno, y esto se ha hecho más grata. Ha aparecido el fondo. Ya sabéis, las redes sociales por ahí abajo. Carrasco Siis, directos suscriptores. Si queréis aparecer en amigos para jugar conmigo o ver mis partidas o cosas así. Y bueno, no le hago caso al Gamefetter. O sea que podéis agregarme todo lo que queráis. Y aquí está la oferta. Diepil de oro que me voy a gastar. Me gusta. Antes de dolear un poco decías. Ay, es que diez épicas. Es que no. Ahora sí. Ahora sí que son buenas. Y ahora sí que se está viendo el sonido. Está bien. Un copre. No sé si. Menos mal que no llegue a comprar. Porque pensaba que estaba aquí. Entonces ahora sí se oye el sonido. Bueno, al menos debería de oírse. No sé si lo he quitado del todo. Pero bueno, vamos a comprar la épica. Que es a lo que hemos venido. Venga. Dame muchos... No sé. Bueno, hechizos de clon. Te iba a decir. ¿Me ha dado tres? No, me ha dado uno. Porque quedan tres cartas. Vale. Un vuelo que me va a dar por lo menos... Uy, menos mal que me ha dado poca voy. Ya está. Oye, pues ahora quedan diecisiete cartas. Que ojo. Se van a repartir en dos. Ocho baby dragons. Y nueve... Rabias. Furias. Bien. Bien. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Lo baby dragon. Son interesantes. Ocho baby dragon que pasan a formar parte de Viva la J para donar los domingos. Vale. Bien. Bien. No está mal el cofre épico. Yo os recomiendo que... Que habráis cofres épicos. Todos los que podáis. Que ahorréis oro. Todos. Vamos. Sorprison gente. Que me iba a despedir. Vamos. Cofre de madera legendaria. Cofre de madera legendaria. Vamos. Batalla vistosa ha sido cancelada. Da igual. Scream. Scream. Leñador saco. Gente. Esto vamos. Esto vamos. Ya está. Ha rematado el vídeo. Sorprison final. RTS y final inesperado. ¿No? Como dice en el Twitter. Madre mía. Yo cuando he visto cuatro. Digo. Que me va a salir algo bueno. Interesante. Interesante. Ahora sí. Ahora sí gente. Ya soy hombre feliz. Como decía Homer Season. Hombre feliz arrepentido. No. Así que voy a hacerle el cofre de coronas. Aquí a los amigos de San Catín. Que vamos allá a tope. Esto queda cuatro días y nueve horas. Que yo creo que mañana. Entre. Repito. Si flauta. Entre mañana y pasado. Lo podemos sacar. Vamos a ver quién va primero. Todo esto. Madre mía. Que viciado. Si otro no podía ser. Alberto está por ahí. Yo estoy con 20 o 30 ¿no? 25. Voy colaborando. Voy colaborando. Yo luego dirán que no he colaborado. Ahora sí gente. Con este final inesperado. Me despido. Así que nada gente. Ya sabéis. Tenéis por abajo las redes sociales. Por ahí arriba os va a salir. Para suscribiros en el canal. Si es que todavía no estáis en el canal. Y tened cuidado. No vaya a ser. Que los que tengáis canales. Venga Supercell y diga. Oye cuidado con los juegos. Con los climes. Y por ahí abajo. Tenéis un vídeo recomendado. En base a vuestra tendencia de búsqueda. De YouTube. Y por allí. Por ahí abajo. Allí. Y tenéis el vídeo anterior del canal. Así que yo lo he dejado ahora aquí. Como siempre. Espero que os haya gustado. Saludos y suerte.